Fue mi índice en el rec, en aquella grabadora, los freestyles con cuaco, masticando las horas De pocas pulgas, de muchos problemas, de pocos amigos y rodeado de muchas personas De pocas novias, de muchas locuras, locuras que trajeron la zona verbal a jugar con tus cuerdas Ardí, conocí el fuego, supe quemarme sin marcas, me fui volviendo un sinónimo de calle, de drogas, de sexo Tú sabes de lo que todos hablan, las grabaciones con el gomen lapu, con Fragil y Sniff La seriedad, el primer proyecto en Hecatombeats, a manos de Raguematic, creía ser romántico cantando Fucking 50 Bridges, viendo videos de Necro con Ilville, se lo relato en micrófono en estado grave de tuberculosis Mi bolígrafo en gran movimiento, mi miembro en parálisis, duro con resistencia Me conociste en batallas de freestyle, donde yo ni me conocía Violencia trajo violencia, hechos traumatizantes, duplex Me preguntan que si rapeo para desahogarme, no sabía que rapeaba, hasta que te escuché imitarme Somos simbólicamente el sueño cumplido de quien jamás se rindió El espasmo del corazón, la pilarizada del que la letra sintió Somos Edgar y César arrancando las páginas de quien cree que pisa al cielo Ya son cinco años de lo que le pasó a tu estilo, es hora de salir del duelo Antes ni me escuchaban, hoy me reproducen y me escuchan más que a sus padres Yo ni los conozco, es más ni me conocen Dejo bombas de tiempo para que en el futuro de palabra no abusen Se escuchan voces, ellos diciendo, ya no escriben, ya no escriben letras para principiantes Jamás lo hicimos, pero ya no sonamos como antes ¿Te acuerdas? Pasaba el tiempo y querían ser como nosotros Síndrome verbal, por favor, ya supéralo Me río de rumores, que salimos de un manicomio, eso sí que está de locos Son letras explícitas, la vida es simple Naces y mueres, ¿para qué te la complicas? ¿Rapero? ¿Tú usas cadenas? También mi perro y ni los saco a pasear No sé si me explico, ¿cómo vas a comparar a quien escribe con pasión? Sin compasión, a quien escuchaba mi grupo y ahora rapea por afición Antes nos criticaban y ahora quieren colaboración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.